Bueno, ahora este fin de semana tenemos el turismo nacional, hay actividades también en la ciudad de Posadas, la visita creo que va a mover mucho el turismo interno, fundamentalmente está moviendo una gran cantidad de gente que está consultando, los horarios, todo eso, creo que eso va a generar un movimiento importante. Y después, bueno, se inaugura mañana una franquicia muy importante a nivel mundial, que es Hard Rock, que se inaugura en Iguazú. Así que, bueno, son todas noticias que esperemos que sigan dando justamente esta posibilidad, digamos, de generar cada vez más empleo a través del turismo, de la gastronomía. Agosto va a ser un mes donde teníamos previsto un feriado que, bueno, no sucedió, digamos, el feriado del 17 de agosto, que lo tuvimos siempre, este año no va a estar. Así que, bueno, vamos a tener que fortalecernos con eventos, con actividades, con congresos, y también después ya viene el mes de la fiesta, ¿no? El sétimo de adelante ya arranca la fiesta del inmigrante, la fiesta de la flor, la fiesta, bueno, del litoral, la yerba mate, todos eventos que siempre fortalecen mucho el movimiento turístico de la provincia y también el turismo nacional. Aparenciando el movimiento, Ministro, ¿cómo ha sido la semana de invierno para la provincia? Ha sido muy buena, ayer veíamos más allá el informe nuestro, siempre también vamos fortaleciendo y recuperando datos de ANAC, de los informes de inmigraciones, que son todos parte, digamos, del observatorio turístico. Y, bueno, justamente CAME ayer también lanzaba su propio informe, decía que la Comisión estuvo entre las 5 provincias más elegidas, un nivel de ocupación que fue arriba del 86% durante todo julio. Así que, bueno, creo que, si bien es cierto, estamos todavía por debajo de lo que ha sido el año pasado, casi 8 o 9 puntos por debajo del año pasado, pero en el contexto nacional, con una ocupación realmente muy buena y como uno de los destinos más elegidos es la provincia de Millones.